Buenas tardes a todos y a todas. Para los que no me conocen, yo soy un recitado de Sánchez, con el discurso de los discursos de los Ángeles, en representación de mi mamá y mi abuela. Mi abuela, espero la vida placa por la gente. Hoy me sufría con mucha tristeza, porque los que obedió a los cargados y los ángeles fue secuestrado. Veníamos de la pica sin mi mamá, mi abuela y mi abuela no sé. Tenía mucho miedo y mi mamá me abrazaba y decía, ¡Ay, qué confía en mi amor! Ay, hace unos años, estamos confiando en Dios, pero traerás a mi salvo, porque Dios lo hizo de los ojos. Hoy, como hombre de la casa, como creíste mi mamá, les digo que a los que se robaron a mi papá, que él es un hombre con mucho respeto y colaborador. Les pido que me lo devuelva, porque yo lo quiero y lo traigo. Por favor, mi veneno, le damos gracias a Dios, porque confía con su misericordia, así será. En nombre de mi mamá, mi abuela y el mío, el mío, el mío, el mío. Les agradecemos a todas las personas que han estado pendientes de nosotros colaborándonos durante este año. Mil, mil gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.